Os presentamos la línea Publicidad, Comunicación y Marketing del Congreso H. Este año, el Call for Papers está centrado en la repercusión de diversas nuevas tecnologías sobre la comunicación. Nos movemos en un entorno digital que nos deja de crecer y cambiar constantemente, y en consecuencia la publicidad, la comunicación y el marketing evolucionan hacia nuevos formatos, tendencias y oportunidades. Podemos preguntarnos, por ejemplo, por las posibilidades de los datos, no sólo para la configuración de estrategias de comunicación, sino incluso en un plano creativo o narrativo. Podemos analizar las nuevas aplicaciones de la realidad virtual y aumentada al ámbito de la publicidad. Podemos abordar las potencialidades del metaverso para las empresas. Y podemos, en un marco más amplio, recorrer nuevos perfiles de audiencia, nuevos formatos publicitarios, nuevos dilemas éticos y deontológicos en el tratamiento de datos por parte de las marcas, casos de uso de inteligencia artificial y machine learning aplicados a la publicidad, o nuevos desafíos de la reputación de marca en el ecosistema digital. Como veis, novedad por todas partes. Os animamos, por tanto, a presentar vuestros trabajos al Congreso H, para que podamos tener un debate más que interesante sobre estas y otras muchas cuestiones. Será un placer compartir con vosotros este espacio académico y más en un entorno como Lanzarote. ¡Gracias!